¡Hola, hola traders! ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Soy Pablo Martínez, la persona que está detrás de curso-trading.com Una web y un canal de YouTube, que es este Que está creciendo un 500% mensual Gracias a vosotros, así que muchísimas gracias Ya sabéis que hacemos directos de trading todos los días De 9 y media de la mañana a 10 de la mañana, hora local de Nueva York Y también hablamos de otras temáticas relacionadas con las finanzas, con el trading Con otros canales de YouTube Y hoy vengo a presentaros un vídeo de una nueva sección que voy a abrir en el blog Perdón, en el blog, en la web no, en el canal de YouTube Que tiene que ver con educación financiera, con finanzas personales Es una temática muy demandada por los usuarios de YouTube También vosotros me habéis escrito en alguna ocasión preguntándome sobre estos temas Y he creído interesante abrir una sección en el canal sobre esto Entonces, antes de nada, os quería mostrar las métricas del canal Como te decía, hemos crecido en los últimos 28 días un 568% Así que muchísimas gracias a todos Sois los mejores y me encanta que apoyéis, que dejéis comentarios, que leéis a like a los vídeos Sois unos cracks, ¿vale? Hoy es el primer vídeo que voy a grabar, que voy a publicar Sobre esta temática de educación financiera o de finanzas personales En esta nueva sección voy a hacer algo parecido a... Bueno, algo parecido no, voy a mezclar, ¿no? Sabéis que hay una sección del mejor trader del mundo que está teniendo mucho éxito Otra de libros de trading para español, en español, que también está teniendo buena aceptación Y ahora esta última sección que va a ser de finanzas personales En ella voy a hablar de canales de YouTube de coads financieros Que están francamente bien, os los voy a presentar para que los conozcáis Y os suscribáis a sus canales si a vosotros os gusta Os voy a contar un poco su historia Y también os pido, por favor, como siempre os digo Si conocéis, si tenéis o manejáis más información sobre estas personas Dejad un comentario aquí debajo Y de igual modo, os pido, por favor, que si queréis que hable de algún otro coads financiero O algún canal de educación financiera Que me lo digáis, que me lo sugeréis dejando abajo un comentario, ¿vale? Y lo haré, porque esto es lo que está pasando con el área de la sección del mejor trader del mundo Vosotros me decís de quién queréis que hable Y yo me lo estudio, lo presento y tal Y también en esta sección, aparte de presentaros otros canales de YouTube Haré mis propios vídeos con mis propias ideas Y mis propios mensajes para compartirlo con vosotros En los que también espero que vosotros participéis, evidentemente Todo esto es bonito si conseguimos hacer de cada vídeo una especie de foro En el que todos compartamos nuestra opinión Yo creo que eso es lo más interesante, ¿no? Así que os invito a que lo veáis y dejéis comentarios aquí debajo, ¿vale? Y lo dicho, muchas gracias por este apoyo Por este 568% de subida, de crecimiento en estos últimos 28 días Que es una auténtica barbaridad Muchísimas gracias y os espero en los directos Todos los días de 9 y media de la mañana a 10 de la mañana O en el local de Nueva York, ¿vale? Bien, dicho esto Hoy vamos a hablar de Dimitri Uralov ¿Y quién es Dimitri Uralov? Pues no sé, pero desde luego de Murcia no es Eso os lo puedo asegurar Y me parece a mí que argentino o mexicano o paraguayo Tampoco, ¿vale? Bueno, Dimitri Uralov es un coach, emprendedor e inversor Esto es lo que dice él en todos los vídeos Tiene un canal que se llama Dimitri Uralov, ¿vale? En YouTube Y tiene 112.333 seguidores Una auténtica pasada La faceta más importante de Dimitri es la de ser coach financiero Y luego veréis por qué En este canal, como sabéis, yo os lo presento Voy a dejar toda la información del canal y de su web aquí de abajo En la sección de descripción del vídeo Para que os podáis, lo podáis ver Y os podáis suscribir al canal de Dimitri si os gusta De igual modo, si conocéis a Dimitri Si habéis sido cliente suyo por algún motivo En algún servicio financiero Decidlo y dejad vuestra opinión abajo en el vídeo Insisto, eso es lo que enriquece Eso es lo que enriquece realmente estos vídeos, ¿vale? Bueno, pues Dimitri evidentemente es ruso ¿Vale? Tengo una pequeña churita arriba Dimitri es ruso, pero eso está claro Y nació en Moscú en el año 82 O sea que es un tío relativamente joven Yo a día de hoy tiene que tener unos 36 años 37 años más o menos, ¿vale? Relativamente joven Dice que su padre le regaló los primeros 4 libros de Kiyosaki Cuando cumplió la mayoría de edad Y a sus 18 años Y que a partir de ese momento Se tuvo clara una cosa Y es que quería ser libre O quería conseguir la libertad financiera tan deseada por todos A los 30 años Y desde ese momento se puso a trabajar Se vino a vivir a España Creo que comenzó viviendo en Valencia Entre el año 2004 y 2008 Y ahí creó su primer proyecto Que se llama Club de Rich Dad De Padres Rico en Valencia Como os digo Y ahora está haciendo lo mismo Esa información no sé si es muy antigua o no Pero creo que ahora está viviendo en Barcelona Y también creó el Club de Rich Dad Padres Rico en Barcelona, ¿vale? Dice que le gustan muchísimo los temas relacionados con inversiones Negocios, startup, nuevas oportunidades Es, por supuesto, inversor Es emprendedor A la vista está Porque tiene un magnífico canal de YouTube Y es coach financiero Bien Bueno, como siempre hago cuando llego a un canal de este tipo Es intentar aprender de él Aprender de este canal La verdad es que voy a aprender algo Pero de su página principal que es esta No La verdad es que no la tiene absolutamente nada trabajada Veis que nada más que tiene una sección de vídeos subidos Y esto es para que tuviera un poco más de contenido Que clasificar los vídeos por secciones Eso es importante de cada posicionamiento que hace YouTube, ¿no? Como os digo De su página principal no vamos a aprender mucho Vamos a ver en más información lo que él dice de él mismo, ¿vale? Dice canal de YouTube De Dimitri Uralov Emprendedor, inversor y coach financiero Lo que he dicho ya Recursos y ayudas para mejorar tus finanzas personales Y tu vida económica Es una temática muy demandada en YouTube Tiene un montón de páginas web Yo voy a poner una página web Que creo que es la suya principal La de Dimitri Uralov.com, ¿vale? Pero es que tiene un montón Mirad, tiene la del Club del Inversor La de Dimitri Uralov Curso de Finanzas Personales Instituto de Finanzas Personales Y Fincoach Barcelona Tiene un huevo de páginas Este tío es Bueno, esta es la de clubdelinversor.es ¿Vale? Son páginas Son landing page Es decir, son páginas para que llegue la persona Y se registre, ¿vale? Y luego imagino que le ofrecerán servicios financieros O servicios de asesoramiento De coach financieros Esta es su blog principal Dimitri Uralov.com Que la verdad es que está bastante bien ¿Vale? Pero veis, el objetivo es Que sí, que está muy bonita Pero que te registres, ¿vale? Curso de Finanzas Personales Esta es un poquito más Completa Aunque también el objetivo es que te registres Por supuesto Porque tiene cursos, resultados, programas Métodos, alumnos, no sé qué Este es uno de los cursos que él imparte Como coach financiero Está claro Instituto de Finanzas Personales Pues algo similar ¿Vale? Es un instituto en el que teóricamente Imparten clases sobre educación financiera Para mejorarte con finanzas personales Imagino que harán consejos sobre inversión Y luego tiene Dimitri Uralov Bueno, perdón Fincoach Barcelona.com En la que se presenta como un coaching financiero Y en el que se presenta un poco más Con los servicios que ofrece Coaching financiero personal Asesoramiento para parejas y familias Cursos y seminarios para grupos y organizaciones Asesoramiento financiero a emprendedores En fin Asesor comercial Perdón Asesor económico financiero Y coach financiero Al fin y al cabo Tiene un huevo ¿Vale? La verdad es que el tío es O sea, todo esto que pone de manifiesto Lo que pone de manifiesto Es que Dimitri es un gran emprendedor Es un tío inquieto Que le gusta emprender Lanzar nuevos proyectos Y usa los medios online Los medios digitales Como sus páginas web Sus blogs Y su canal de YouTube Por supuesto Para darse a conocer Y tengo que decir una cosa Y es que lo hace muy bien ¿Vale? No por las páginas web Que a mí personalmente Tampoco me llama mucho la atención Pero sí lo hace bien Como persona Porque al margen de que Su estrategia online No sea del todo adecuada Lo que ha conseguido este chico es Tener un canal con 112.332 suscriptores ¿Sabéis por qué? Porque el tío Habla bien Comunica bien Transmite ideas Y conceptos muy claros De finanzas personales De educación financiera Y se molesta en O sea Para él sus vídeos Son muy importantes Él es un tío majo Además es ruso Y habla perfectamente español Se le entiende perfectamente Bueno Habla perfecto español ¿Vale? Y eso también Es de admirar Y yo lo admiro Realmente Desde que lo conocí Ahora estoy viendo Un montón de canales De educación financiera De finanzas personales Para aprender Y para sacar ideas Para poder compartir Con vosotros Vídeos interesantes ¿No? Y alguno de los que vaya viendo Que me parezcan interesantes Os los iré presentando Este es uno de ellos Mirad Todos los vídeos Que tiene Como os digo Bueno A ver Primero vamos a ver El vídeo más antiguo Que tiene Para que nos hagamos Una idea De la antigüedad Del canal Es un canal El primer vídeo Lo publicó Hace seis años ¿Vale? Estamos en 2019 Es decir Lo publicó en 2013 Fijaos que el canal Ya tiene solera ¿Vale? Algo característico En el 90% De sus vídeos Es que siempre Él se graba Se pone la cámara En un espacio abierto Yo creo que esto También es algo Que gusta ¿No? Y siempre está En un bosque En un La montaña En un jardín O algo así ¿Veis? Siempre hay verde Siempre hay aire libre Siempre hay espacio Siempre está La verdad es que Lo hace siempre Fijaos Empezó así Hace seis años Pero es que En el vídeo más reciente Que tiene Bueno De hace una semana El más reciente no Porque esto lo ha publicado Hoy precisamente Pero el más reciente De hace una semana También igual Está En un jardín ¿Veis? Bueno Pues este es Dimitri Os voy a Voy a dejar que él mismo Se presente Y yo creo que es interesante ¿Vale? Mirad Hola ¿Qué tal? Soy Dimitri Uralov Emprendedor Inversor Coach financiero Y en este vídeo Quiero hablarte Del dinero Que te limita Vale Bueno Veis Es muy majo El tío es agradable Es simpaticón Se expresa súper bien Lo que os digo Transmite conceptos Súper fáciles De entender Y que ayudan Y que ayudan A muchas personas Hoy he publicado Uno que dice Algo interesante Que yo La verdad es que Lo había pensado Para esta sección Pero Lo comentaba el otro día En un vídeo Hablando de los chinos ¿No? Del por qué Cómo gestionan el dinero En la cultura asiática Los chinos Por ejemplo Que es como Los chinos Es como nuestra visión De los ricos ¿No? De cuánto rico chino hay ¿No? Como decía en el vídeo Digo Será porque hay muchos chinos ¿No? Y quizás sea por eso Pero no El objetivo Ese mensaje O esa idea Era estudiar Cómo se gestionan Los capitales Y qué métodos De ahorro De dinero De gestión de capital Tienen en otras culturas ¿No? Hoy por ejemplo Casualmente hoy Dimitri ha publicado Un vídeo Que se titula Tres cosas Que los árabes Pueden enseñarte Sobre el dinero Y en él habla Sobre cómo lo hacen Los árabes ¿No? Yo lo he visto Pero no lo voy a depelar Porque quiero que Si os gusta Os suscribáis a su canal ¿Vale? No voy a A destribar vídeos De Dimitri Pero mirad todos los vídeos Que tiene Y son Francamente El tío lo hace bien Y toca temas Muy 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 interesantes ¿No? Por ejemplo Aquí ponen valor Tres cosas Para aprender Del minimalismo Perdón Que ya sabéis Que es vivir Con lo justo Con lo mínimo ¿Vale? No compres seguros Para ahorrar Por ejemplo Hay un vídeo Que me ha llamado la atención Bueno Este No vas a tener presión Tiene pensión Perdón No vas a tener pensión Yo ahí Si lo comparto Yo tengo 40 años ahora Y creo que yo no voy a disfrutar De mi pensión Por mucho que trabaje Nos tocará algún tipo de paga Pero pensión como tal Desde luego no Porque ya los políticos Se van a encargar De gastarse nuestra pasta Por lo menos aquí en España Y vaciar la lucha De las pensiones Entonces al final Nos dejarán un tipo de paga Compensatoria Un tipo de paga Pero desde luego Pensiones como tal No las vamos a ver Ahí si estoy de acuerdo con él Hay un vídeo Que tiene muchísimas Muchísimas visualizaciones Que es No ten deudes ¿Vale? Tiene 487.000 visualizaciones Este vídeo es súper famoso En YouTube Fijaos que el resto Tienen 5.000 13.000 75.000 42.000 Tiene vídeos Con muchas visualizaciones Pero yo creo Yo creo Mirad Este La mejor manera Para empezar a hacer inversiones También tiene 245.000 ¿Vale? O deja de comprar Coca-Cola 206.000 Pero uno de los más potentes Es este No ten deudes Y tiene 487.000 visualizaciones ¿No? Es una locura Y Y es un vídeo Como os digo Muy muy famoso Dentro de Dentro de YouTube Luego tiene esto ¿Cómo ahorrar Si ganas poco dinero? ¿Veis? Son temas Como Que nos preocupan Mucho a todos Y Él explica Ideas Conceptos Y da Consejos De una forma Súper sencilla Y este vídeo Tiene 1,1 millón De visualizaciones Es cierto Que lo publicó Hace dos años Pero Oye mira Está muy bien ¿No? Desde luego Yo Vamos Veo Veo en un vídeo 1,1 millón De visualizaciones Y digo Joder A este tío Hay que aplaudirlo ¿No? Porque de luego Es una máquina Bueno pues Este es Dimitri Uralov Yo he visto Varios de sus vídeos La verdad es que Son recomendables Yo los recomiendo Lo voy a seguir Y Y espero aprender Mucho de él Espero aprender de él Y sacar contenido E ideas Que combinaré Con las mías Y de otras fuentes De información Que por supuesto Leeré y estudiaré Para poder compartirla Aquí con vosotros Traders Muchísimas gracias Por haber visto este vídeo Espero Que os haya gustado Si os ha gustado Dadle a like Dejad un comentario Si conocéis a Dimitri Si habéis sido alumno Suyo O él O ha sido vuestro Coach financiero Os agradecería un montón Que dejarais un comentario También os recuerdo Que tenéis directos Todos los días De 9 y media de la mañana A 10 de la mañana Hora local de Nueva York Directos de trading En estado puro De acciones americanas En los que estaré yo Y esta semana Anunciaré Que otros traders pro Van a estar conmigo También quizás Anuncie otros sorteos Para que podáis conseguir Cursos de trading Y por supuesto Una cuenta real Para poder operar Así que no os perdáis El canal Suscribiros Si queréis estar ahí Para no perderos Ninguna novedad Que van a venir Y además muchas Traders Muchísimas gracias Por estar ahí Os envío un abrazo Muy fuerte Chao, chao